Ojalá yo hubiera sido hija única. Así todo el cariño, toda la atención de mi abuela y de mi tío serían solo para mí. Pobre Jenny. Pensó que mi tío solo iba a ser para ella, pero no fue así. La pobre perdió el piso. Literal, lo perdió. Pero eso es lo que pasa con la gente que no se ubica en su realidad. Así como Iñaki. El pobrecito siente que se puede volver dueño del mundo, Iñakito. Entre más alto vuelan, más duro es el golpe de la caída. Ni hablar.